Hola a todos, aquí la parte 17 de Assassin's Creed IV, la bandera negra. Gente, me pillo por sorpresa de que no puedo salir de esta isla actualmente. Parece ser que quiere que termine todas las misiones en la secuencia 7, si no me equivoco. Por ejemplo, quiero irme acá. Y no están disponibles, por ejemplo. O por ejemplo, acá. Y tampoco no está disponible ni acá, ni en ninguna parte. Así que tengo que continuar con la historia del juego, así que no puedo salir de esta isla aún no. Ya que están aquí los ingleses, o mejor dicho, que ya que estamos en el universo de Assassin's Creed. Los templarios, ¿verdad? Que aún siguen acá en nuestra isla de Nassau. Y bueno, de algún otro modo tenemos que intentar sacarlo a todo acá, a la fuerza o pacíficamente. No sé muy bien lo que va a pasar más adelante, pero... Aquí está. He hecho pocas cosas secundarias, he conseguido más cofres. Cofres, digo. Fragmentos y secretos, ¿verdad? Espero no lo he conseguido todo porque la verdad no me dio muchas ganas, pero en fin. Están estos dos acá. Y vamos a la siguiente misión principal. El Brutelot. O sea, perdón. El Brutelot. Ahora sí. El Comodoro ha muerto. ¿Listos? Casi. Tuvimos un problema con el Galeón porque un par de... ¡Maldita sea! ¿Ibas a encender eso aquí, patán? ¡Aquí hay suficiente pólvora para volar toda nueva providencia por los aires! Déjame, amigo. Ya me has zurrado. Como decía, unos casacas rojas requisaron nuestro Galeón. Tenemos que aniquilarlos para usar sus cañones y romper el bloqueo. Vale, de veras que había matado al Comandante tras la última misión. Y ahora, antes de matar a él, robamos unos barriles de pólvora. Y vamos a ver ahora qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la pólvora? ¿Dónde lo vamos a llevar? No sé. No te alejes del Brutelote, Capitán. Manténlo a flote. Muy bien. Usa el mortero para hundir barcos. Usa barriles para hundir barcos. Tengo 15. Tengo 15 morteros y barriles desde un... Vamos por allá. Vale, está lloviendo, ¿eh? Aún está lejos. Vale. Estos son más pequeños. Es más difícil darle. No, es más difícil darle. Lo maté yo. Parece que lo maté yo. Ok. No pasa nada. No te alejes del Brutelote, Capitán. Manténlo a flote. Contra esos barcos pequeños no puedo usar el mortero. Son muy veloces. Son pequeños pero veloces. Ese es el problema. Tendré que esperar que más adelante me enfrente a un otro barco más grande y ahí usarlo. Mientras tanto, contra ellos voy a usar los barriles. Voy a atacarlos por detrás, obviamente. Voy a atacar lejos de Royal Phillips, ya que es un barco que no resiste mucho aquí, digamos. Vale, vale, vale. No esperas. Vale. Ven esto de acá. Muy bien. Mierda. Vamos, si llega a corta distancia, sí, mira. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No llegaron los más grandes. No, no, no. Vamos, lo hicimos. Sí, completé los dos. Vamos a cubrirlo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Amarrad la gabbia y el juanete. Fuego. Voy a ser muy rápido. Mi barco donde más grande es más lento. Son de lo nuestro. Uh, nivel 60 Vamos, vamos Uh Muy bien Lo destruyó Vamos Lo destruyó todo el barco ahí Muy buena, vamos rápido Vamos Mierda ¿Qué nivel es este? 23 Vamos a atacarlo Vamos a atacarlo de forma directa Después de barco también haré lo mismo Vamos Oh, fallé Oh, que he fallado toda mi puerta ¿Qué tengo de destruir? Vale El que esté de arriba Oh, fuck Permiso Muy bueno Muy bueno Vamos a reparar Yatat Por si acaso Que igual Tiene suficiente No, vamos a repararlo No me voy a enviarlo a la fruta El otro sí Necesito gema Ok Ok Ni uno Agarraos bien Vamos Listos para abrir fuego Vamos Vamos Muy bien Un poquito Totuño El bandero El barco enemigo Vamos Vamos Por ese barco Este es la fruta Lo ha hecho La fruta de Kenway Hombre que Necesito gema Muy bien Oh, excelente Oh, lo esquivó Excelente Muy bien Hay que detener el barcora O sea, la bandera Lo voy a subir Muy buena Me acuerdo que le he quitado la pistola O sea, el arma Hay fusil de asalto Bien Esto es inglese Muy bien Muy bien Vamos, 300 metros ¿Es en serio? Bueno, está lejos Vamos Nuestro adjetivo está acá Es como un cataclismo ¡Ardes, cabrones! ¡Meteos el perdón por el culo, gobernador! Brincan como si hubiesen conseguido Excelente misión Sí, eso es lo entretenido del juego Eso es lo entretenido del juego La jugabilidad Navegar Por el mar abierto Enfrentar contra los barcos Y mira Terminamos la secuencia 7 Parece ser Terminamos la secuencia 7 Era más corta, eh No sé si vamos a volver al presento Seguiremos con él Porque ha sido bastante corta la misione Seguiremos con él Hola, Kid ¿Te has perdido lo bueno? Sí Una pena lo de Nassau Y la espantada de Barba Negra Ya veremos lo de Zatch Wayne ha ido en su busca Y yo le seguiré en breve ¿Esto es lo que queda De vuestro experimento democrático? Sí Aquí hacemos lo que nos place Y a nuestro ritmo Por el amor de Dios, Edward ¿Es que tu olfato Solo capta el hedor de los ricos? ¿Qué mosca te ha picado? La realidad, amigo La realidad Cuida de que este borrachín No te arrastre a la bebida ¡Eh! He vivido más que la mayoría De los hombres como yo Muy bien Esta es la malla Ya tenemos uno de esos Podemos mejorar aquí A ver ¿Verdad? Se me olvidó por completo Venir acá Sobre el tema de Creo que era mejorar esto Ni siquiera recuerdo que era aquí A ver Aquí igual No tengo suficientes reales Para ver si se puede mejorar Algo o no Aquí Veamos Sigo sin sentirme Como en casa Ah, ya me imagino ya 6.000 La ciudad, fachada Mejor esta estructura Vale Son 6.000 nomás Muy bien Mejora para la cara Esa reanudar la fachada De la ciudad Aún me falta algo Vamos Sea lo que sea No me va a alcanzar Construir una torre Para la ciudad Y renudar a los jardines 18.000 Aquí ya no puedo Este mejorar Se me olvidó por completo Venir acá Las misiones Jugando en privado No No le había hecho Nada Siente hacer a su futuro Agar Aquí poco a poco Mejora todo esto Es importante hacerlo También Vale Ni siquiera Recuerdo dónde está El tema De la llave templaria Estoy re Ay Está aquí al lado No falta uno No falta uno Muy bien Muy muy bien Vale Ah la flota Lo voy a hundir Ah y este ya Bien lo completó 1400 Más para este solo Desbloqueado Muy bien Muy muy bien Tengo 600 y algo Aquí no me alcanza nada Aquí al menos esto Pero cobra 50 O sea La 50 no vale la pena Portugal Esto no sale Conflicto ya Ah Combate naval Vale vale Más combate naval ¿Es en serio? 1% Vale Tendré que pasar ahí De vera De vera A ver ya Ya ninguno de estos vale la pena A ver el otro Esto tampoco Digamos que este sí Llamado combate naval Mira este Este Sí dale así Muy bueno Ok Que carga primero Es que ataca Ahí está cagado Mira Muy buena Victoria Muy bien Esto lo haré en privado También Muy bien Vamos a hallar este Vamos a hallar este Ya Todo esto lo hacerlo en privado Ok Vale Lo menos importante Ok Vámonos de acá Salgamos de esta por sirva Futura casa Ok No tengo tantos reales Como verán Y me gustaría Comprar mi espada Y Pistola nueva Ok Siguiente misión Está hacia el norte Así que Vamos para allá Así que Eso haré más adelante Estamos en secuencia 8 En la secuencia 7 Fue demasiado corto Pero vamos a tirar Los Por la izquierda Aquí Necesito buenos Botín También O sea Necesito ahora Más reales Que Que Como se llama Esto Que Que botín Ahí Que Está lejos Dos kilómetros Tenemos que También Si De hecho Tengo que hacer De todo Mejorar El barco El Mejorar El barco Comprar Almas Y Mejorar Todo De hecho Lo que Le hace falta Ahora Tengo mucho Que hacer En este juego La verdad Ahí Conseguí Más De los Mayas Necesito Ir Hacia Sur Parece Que Por ahora No puedo Porque No Recuerda Que Secuencia Que Empezar A Ir A Sur Yo me pregunto ¿Cuánto tiempo Sobreguive En el mar La gente Que no lo ponga Fácil Vamos Vamos En busca Del Capitán Zat Vamos Por él El otro Gritando ¿Dónde Está Ese Crío O algo Así Del Vuelva Negra El Más Viejo De Tom Eres Una Verdadera Decepción Zat Dice Que Ha Decidido Quedarse Que Se Pudra Y El Diablo Con los Que Decidáis Un Tiros En El Olvido Junto A Este Miserable Ese Hombre Es Un Imbécil Sé Que Has Venido Para Llevarme A casa Y Agradezco Tu Fe En Mí Pero Tras El Fin De Nassau Me Siento Acabado Yo no opino lo mismo Amigo Pero no te obligaré A cambiar de idea ¿Aún sigues buscando a ese tal sabio? Si El mes pasado Capturando un botino Y que un tal Roberts Dirigía un barco de esclavos Llamado Princesa No te interese El princesa Gracias Tach Ahora no te quedes ahí Con cara de pasmado Estamos Celebrando Mi retira ¡Ja, ja, ja! ¡Dale a este hombre Su desayuno! ¡Guardadme algo, eh! Vale Hay un sospechoso ahí, eh Sabía que iba a girar hacia acá Adivine Ya que estoy conociendo Ya te jodé Vamos Son enemigos ¿Alguna novedad? ¿Qué es eso? Seguro que no te has traído A una de esas ratas Pegada a tus talones Estate atento Stevens No quiero sorpresas Sí, señor Asegura el otro lado Y vigila el camino Sí Muy buena ¿Se ha visto alguien? No creo, señor Pero es posible que Gameway sospeche algo No se le pasa casi nada Háblame de la playa Buena reina, señor Casi todos están borrachos, ¿y? Mucho mejor para nosotros Háblame de este tipo de hombre Es gancho, señor O así se hace llamar O es ese cabrón Es un chiflado Vaya que sí Está como una regalera Habla bien Y dame más información A ver, señor Pues, por ejemplo Le gusta mucho Pero no te gusta como rara Por ejemplo Al coche de Robnor ¿Te he oído bien? ¿Dices que bebe pólvora? Sí Para llamar la atención Mierda No sé dónde ir ¿Cuat? No se ha oído bastante De la conversación Maldita sea Ay, 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 ay Mierda, mierda, mierda Me distraje Vale, vale Creo que esta me va a servir más Vale Vale Vamos No creo, señor Pero es posible que Gameway sospeche algo No se le pasa casi Háblame de la plaza Buena reunión, señor Casi todos están borrachos Mucho mejor para nosotros Menos yo Háblame de Edward ¿Qué tipo de hombre es? Es That, señor O así se hace llamar Pues ese cabrón es un ciflado Vale Si Está todo Habla bien Y dame más información A ver, señor Pues, por ejemplo Le gusta mucho beber Pero cosas Tampoco raras Por ejemplo Al coche de Robnor Palme Bajo de pólvora ¿He oído bien? ¿Dices que bebe pólvora? Sí Para llamar la atención Y la semana pasada Reunió a varios de sus hombres Y los obligó a quedarse En la moneda de su barco Mientras quemaba su furo Y otros minerales escarasos Y nosotros allí Como si estuviésemos Entre un millón de mojas De la infierno Dios santo ¿Por qué lo hizo? Quería poner a prueba Su tripulación Su fortaleza O algo así Porque él siempre resultaba Ser el más resistente Por un momento Pensé que iba a morir allí Salvajes No temas soldado Este será su fin Vamos Es la hora Rápido ¿Estás aprendiendo a atacar? Y no olvides El que día Pero qué diablos No Nos atacan Mierda Mierda Vamos 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 a hacerlo Vamos ¡Fuego! 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 ¡Qué cabrón! ¡Fuego! Vamos, uno más Yo también lo tengo, eh ¡Fuego! ¡Vamos, vamos, Capital! ¡Da la orden, Capital! Vamos a atacar Espera, ¿salió la misión? Bueno, no importa Vamos Vamos a atacar desde arriba No, desde arriba Vamos, rápido Vamos Fallé en la cabeza Muy buena Mata, destruye el solo, vuelve a llevar con enemigo Mata al oficial enemigo, vale Vamos, rápido Voy a cargar esto, voy a bajar Vamos Están todos venidos, son muertos Rallando uno No, por cada el barco y cortadlos, empelado ¡Muy buena! ¡Oh! ¡Sin libertad! ¡Os abriré en canal! ¡Sano! ¿Cómo te encuentras, Edward? ¡No me mataréis hoy, cerdos! ¡Venid a mí! Muy buena ¡Ey! ¡Mierda! ¡Este es el camino a la perdición! ¡Ah! ¡No! ¡Carajo! ¡No me dejas destruir la pórvora! ¡Toma! ¡A los monstruos y oro! ¡Podríamos haber sido héroes! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! Mataron La roganera ¡Vámonos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Vámonos! Señor Ikei de Thatch ¿Ha caído? ¿Capitán? Se ha condenado ¡No! 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 Medimos al Barbal Negro Yo sé que era su despedida Vaya Perdimos a Balba Negra Quedamos muy muy destrozados También Esos barcos Lo pudimos enfrentar en el extremo sur del mapa Por eso es importante también mejorarlo En estos lugares por ejemplo Ya se pone más difícil Gente ¿Qué le parece Que dejemos esto hasta acá? Un trágico final Para Balba Negra Ya que justo Hoy se iba a retirar Pero lo pillaron con la guardia baja La mayoría estaba borracho Estaban celebrando la despedida de Balba Negra Básicamente Pero los atacaron Y bueno Hemos terminado con la secuencia 7 Y comenzamos con la secuencia 8 Totalmente trágico Se nos fue Balba Negra Uno de los personajes muy queridos en este juego Y bueno Y bueno gente Nada más que decir Esta la historia de la aventura La vida continua Como dice el dicho Y nada gente Muchas gracias por ver esta parte Le doy favorito Activa la campanita Y lo veremos en el siguiente video Hasta aquí gente Me voy a estar despidiendo Chau a todos Gracias 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 Gracias